Fundamentalmente, nosotros en Santa Fe vamos en una elección en forma unificada con Nación, por lo cual se tomaron la Cámara Nacional Electoral, tomó algunos resguardos y generó algunos protocolos de trabajo para ese día, unos protocolos sanitarios, y fundamentalmente lo que también hacemos mucho hincapié nosotros es la responsabilidad social, el mantenimiento de la distancia, el uso de barbijo, la aportación de elementos sanitizantes, y bueno, las figuras nuevas que se van a encontrar en esta ocasión, en esta elección, va a ser la del facilitador sanitario, que va a ser aquella persona que está designada por el Comando General Electoral, que va a estar en el ingreso de los establecimientos, ordenando el tráfico de los electores, controlando el uso de barbijo, y organizando un poco la entrada y salida de los electores en los establecimientos. ¿Y estos facilitadores sanitarios vienen de la Fuerza de Seguridad? Sí, sí, son personal de la Fuerza de Seguridad, son personal designado por la Fuerza de Seguridad, lo designa el Comando General Electoral. Recuerden que el jefe del Ejército y los jefes del Ejército en las provincias constituyen del Comando Electoral, son las autoridades que se encargan de la seguridad de los comicios. ¿Se está recomendando que sean los mayores que vayan por la mañana, o por lo menos que van a tener prioridad en la hora de votación los mayores de 60 años, que son grupos de riesgo? Sí, en la acordada 83 de 2021, la Cámara Nacional Electoral estableció una franja horaria donde las personas que sean de facto de riesgo, sean mayores de 60 años, tengan una prioridad en la fila, al momento de votar, de 10 a 12 de la mañana. Y en esa misma acordada se extiende la facultad del juez federal con competencia electoral en la provincia, el doctor Reynel Rodríguez, para poder ampliar la franja horaria. En principios es de 10 a 12. Bien, y se cree que en el tema de respetar el distanciamiento va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? El hecho de ir a sufragar, encima aparte confluyen dos sistemas electorales porque tienen que pasar por cuarto oscuro, después tienen que ir al box. Sí, 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 bueno, la franja horaria de votación es la de siempre, conocemos, la establece el código, que es de 8 de la mañana a 18, están abiertos los establecimientos, así que le vamos a pedir a los votantes que hay una franja horaria amplia, horario, que asistan con tranquilidad y en orden a sufragar. Sí, exactamente, hay dos sistemas electorales. El elector, cuando se acerca a la mesa, primero va a sufragar para la categoría nacional, en el cuarto oscuro. Cuando sale del mismo, ingresa la boleta del sobre a la urna nacional, se le va a entregar la boleta única con la cual se va a dirigir al box, a hacer la marca respectiva, y después depositarla en la urna de la provincia de Santa Fe. Doctor, ¿qué va a pasar con aquellos que tienen que estar aislados por contacto estrecho o porque justamente estén transitando por COVID en ese momento de elección, de votación? Sí, bueno, esas personas están en el sistema 0800 de las provincias registradas, que ya están tanto cursando un aislamiento como los que están cursando la enfermedad, con lo cual ese día no van a poder votar y después se va a justificar la no emisión de voto. Ajá. Y porque en un momento dijo, bueno, ¿qué pasa si quiere ejercer su derecho a votar, si va a haber mesas especiales? Sí, bueno, ahí apelamos a la responsabilidad ciudadana cada uno. Bueno, la persona que está con COVID o síntomas tiene que quedar en su casa. Coincidimos, coincidimos en eso. No puede salir. Así que, bueno, va a estar justificada su emisión de no voto. Yo, en ese sentido, creo que lo primero que hay que preservar es la salud de la población, y si una persona con COVID asiste a un establecimiento de votación, puede generar una catástrofe importante. Por lo cual, ese día tiene, ese día y el día, los días que está, que tiene restricción de movimiento, tiene que quedarse en su casa. ¿Quiénes son las fuerzas que van a estar monitoreando en los locales de votación? ¿Las fuerzas nacionales o también van a confluir fuerzas provinciales? No, las fuerzas nacionales están, se custodian el establecimiento interno y el externo, la fuerza de la policía de la provincia de Andáfrica. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!